¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Miguel Aja Mancilla, soy excombatiente de Malvinas y presidente de SESCOMA, el centro de ex soldados combatientes en Malvinas de la NUS. Nuestra institución que alberga a excombatientes pertenecientes al Partido de la NUS y que de alguna manera hemos salido desde aquí, desde nuestra patria chica hacia Malvinas a defender un territorio en el año 82, con apenas 18, 19 años. Hoy, ya con 50 años, estamos en nuestra institución, congregados alrededor de trabajar sobre la salud del excombatiente, sobre la familia del excombatiente y recordar a nuestros hermanos caídos en Malvinas a través de monumentos y a través de homenajes que le realizamos permanentemente. ¿Cuándo fue que se enteró de ir a Malvinas o de empezar con esta participación en una guerra para la cual a lo mejor no estaba preparado? Bueno, es muy difícil saber y decir hoy con el diario del lunes en la mano algunas posturas hablan sobre si estábamos preparados, si éramos chicos de la guerra. Es todo un tema que está todavía en debate. Yo te cuento, yo salí de Córdoba, pertenecía a una unidad aerotransportada, esto es paracaidistas, que nuestra fuerza se dedicaba a la artillería. En realidad teníamos tres especialidades, infantería, artillería y además paracaidistas. Llegamos a las islas mediados de abril, segunda mitad de abril, y nos instalamos allí en distintas posiciones hasta que tomamos la exposición final, en la ladera del monte Saperhill, allí a muy escasos kilómetros de Puerto Argentino. Fue todo un proceso que nos llevó a nosotros un grupo de 359, entre militares y conflictos, a participar del conflicto. Bueno, hasta los últimos días, en donde, si bien a nosotros nos bombardeaban permanentemente porque nosotros éramos una unidad que le causábamos muchísimas bajas al enemigo, con nuestra artillería, por lo tanto a nosotros nos querían aniquilar a cómodo lugar, porque si no lastimábamos. Entonces los bombardeos finales, entre las noches del 11, 12, 13 y finalmente el 14, fueron las imágenes que mantengo todavía en mi retina de bombardeos que caen por todos lados, que lastiman, que dañan, que ensordecen, el humo, la noche, el frío, el miedo y el hambre. Todos juntos, era muy difícil manejar para un chico de 19 años. Creo que fue un momento de quiebre en donde, de ser chicos, pasamos a ser hombres en cuestión de horas, porque tampoco te servía quedarte detenido por el miedo, quedarte, digamos, inutilizado, de alguna manera, porque te morías. Tenías que ponerte a cubierto o tenías que intentar cumplir la función que te tocaba a vos. Esas fueron las noches donde nosotros, en nuestra unidad, perdimos a varios compañeros en esas sucesivas noches del 11, 12, 13, que son el soldado Pizarro, el soldado Vallejos y el soldado Romero. Justamente Pizarro es... nosotros tenemos dentro de la institución a su papá, que permanentemente nos recuerda lo que podría haber sido y nunca fue. La guerra en sí mismo es un hecho sumamente traumático para todo ser humano. Por más que yo piense que lo manejo, creo que en el fondo me han sucedido cosas a lo largo de los años que me han demostrado que no tengo explicación para ciertos comportamientos. Pero, a pesar de todo, creo que trato de dar vueltas a esa historia, trato de transformar el odio en transmitir amor, trato de la violencia transmitirla, dar la vuelta y convertirla en razonamiento, trato de la ignorancia con la que fuimos en ese momento, transformarla en conocimiento sobre lo que sucedió, revisión sobre qué rol jugó la sociedad, jugamos nosotros, jugó nuestra historia como partido, como nacionalidad. Digamos, las guerras siempre nos dejan marcas. Creo que está en nosotros poder transformar esas marcas en marcas, digamos, de un presidio racista por racista o transformarlas en marca de una llegada a una meta. Y, de alguna manera, todas estas cuestiones que tienen que ver con la supervivencia, pienso que hoy por hoy nos potencian. Nos potencian. Lamentablemente, a no todos los compañeros les pasa lo mismo. Hay algunos compañeros que todavía sufren. Hay compañeros que todavía viven, sufren como si estuvieran viviendo hace 31 años. Los traumas de la guerra. Los traumas de la guerra. Nosotros, los que estamos un poquitito mejor o lo tomamos, digamos, con otro manejo, lo que hacemos desde la institución es tratar de contenerlos, de acompañarlos y hacer que el sufrimiento de ellos y de su familia sea lo menor que se pueda. Claro. Hay muchos casos traumáticos dentro de los ex soldados combatientes, las consecuencias, las secuelas, que duran mucho tiempo. Según la experiencia europea de otras guerras o incluso Estados Unidos mismo, los casos de suicidio que hubo acá y en Inglaterra también, creo que hay un conocimiento de eso. De hecho, las secuelas de la guerra, más allá de las mutilaciones físicas, también tienen que ver con lo que después de las dos guerras del siglo pasado, del siglo XX, se empezaron a estudiar y se dio a llamar síndrome de estrés postraumático. ¿En qué consiste este síndrome? En algunas cuestiones como revivir el combate, revivirlo durante las noches, volver a vivir la intensidad del combate como si estuviera sucediendo en este momento. Eso lleva a cuestiones de salud, como no poder dormir, la cuestión de la hipervigilancia, en la cual todos creo que compartimos. La hipervigilancia refiere a que estamos muy atentos todo el tiempo a cuestiones que son y no son trascendentes. Es decir, yo no me puedo relajar completamente. Tengo que estar controlando si la puerta se abre, si hay un ruido, si hay... Puede ser peligros diversos, sobre todo en mi casa. A las noches uno se despierta con la herida de un perro y agudiza el oído, tal cual lo hacíamos en Malvinas, porque en Malvinas teníamos la sensación, digamos, vivíamos, más allá de si es un hecho que se concretó o no se concretó, vivimos el hecho de que los comandos ingleses venían subvertisiamente arrastrándose y debíamos abusar tanto el oído como sea posible para detectarlo. Entonces, creo que estas cuestiones que tienen que ver con el síndrome de estrés postraumático hacen nuestras vidas un poco diferentes. Bueno, una alerta permanente, digamos. Es una alerta permanente. Sí, claro. Para los que lo podemos manejar y lo traducimos en algo no tan traumático, se nos hace un poco más llevadero, pero hay gente que esto se le dispara en algún momento, se le dispara en un ciclo de violencia que no la puede contener, que no la puede frenar y que va dirigida a cualquiera. Puede ser con su familia, puede ser con un vecino o en el tránsito de la calle. Entonces, la cuestión de la salud mental de los excombatientes es un tema prioritario para nosotros como institución. Trabajamos de hecho a través del PAMI, a través de hospitales que atienden al veterano de guerra y su problemática. Y esto se vino construyendo en los últimos años sobre todo porque en los primeros años no había antecedentes. No había antecedentes sobre lo que significaba el excombatiente, su problemática de salud. Por lo tanto, es como que hacemos camino al andar. En el camino van quedando compañeros que lamentablemente se han suicidado. Yo tengo un compañero puntualmente acá en Quilmes que se ha suicidado después de venir de terapia. Llegó a su casa y se pegó un tiro. Se despidió de la familia, se enzorró en su pieza y se le disparó un tiro en la boca. Estaba bajo tratamiento y los informes médicos decían que estaba recuperándose bien. Tengo otro compañero aquí en Lanús con el cual trabajábamos activamente dentro del movimiento de Granos que le estábamos consiguiendo trabajo aquí en el Consejo Escolar por allá por el 2006 y no venía a la reunión, no aparecía la reunión en la cual le íbamos a conseguir trabajo y resulta que después de un día de llamados, dos días, tres días, al cuarto día decidimos ir al domicilio de él porque ya nos extrañaba muchísimo y estaba colgado, se había suicidado y se colgó en su casa. Se transforma en cotidiano tanto en Malvinas con los muertos o los heridos como en la posguerra y tener que atender a compañeros que se suicidan. Y para nosotros resulta algo que ya lo tenemos costido, lo tenemos incorporado, algunos se lo podrán tener más o menos estómago para esto, les podrá significar más o menos trauma, pero de alguna manera sentimos que lo podemos hacer. que nosotros desde aquí lo hacemos. Pero la muerte está presente. La muerte está presente en cada hecho que a nosotros nos conmueve. El sufrimiento y la muerte están muy emparentados a nosotros. Nos conmueven ambas cosas. El tema de la vuelta, ¿cómo fue? Porque de parte de la sociedad hubo una como un silencio y el Estado, el gobierno militar de ese entonces, ¿cómo? Bueno, fue una de las claves de lo que nos sucedió posteriormente en los años subsiguientes. En el contexto de la dictadura, la dictadura se había se había adueñado, se había apropiado de un viejo anhelo de nuestra de nuestra sociedad que tenía que ver con recuperar Malvinas. El tema de Malvinas venía largamente instalado desde el sistema educativo y la Junta Militar se lo adueñó, se lo apropió ilegítimamente. Tantas cosas se apropió ilegítimamente en ese periodo que daría para escribir mucho. Pero de de volver nosotros a nuestros hogares después de haber sobrevivido a la guerra no esperábamos nada en particular, en realidad no esperábamos nada en particular, pero ya estaba todo orquestado. A nosotros cuando llegamos, yo volví en el Canberra después de estar prisionero dos o tres días, llegamos a Puerto Madryn de allí nos trasladamos en camiones a Trelew y de Trelew un vuelo a Campo de Mayo. Ahí en Campo de Mayo nos engordaron porque estábamos hechos en muy mal estado después de haber bajado muchísimos kilos, de haber tenido la piel curtida por el frío y la nevada. Nos alimentan y nos dicen que nosotros no debíamos hablar de la guerra y comentar sobre la guerra y aspectos de la guerra a nadie. Que para eso no se iban a hacer firmar un documento en el cual nosotros aceptábamos no hablar de la guerra. Ahí creo que comienza ya el primer indicio del ocultamiento que el sistema en este caso militar estaba proponiéndonos. No hablar de la derrota porque implicaba hablar de las responsabilidades de la derrota de parte del gobierno militar era lo que ellos intentaban acallar. Pero a su vez la sociedad así como había no querido saber sobre los desaparecidos en los años anteriores tampoco quiso saber sobre los combatientes. La sociedad trató de mirar para otro lado hizo la vista hacia un costado como ya lo había hecho con los desaparecidos y de alguna manera nosotros nos transformamos en desaparecidos con vida porque resultamos invisibilizados en esta sociedad. Eso nos causó algunos problemas con la estereotipación que hicieron de nosotros loquitos de la guerra chicos pobrecitos lo cual nos llevó a cargar sobre nuestras espaldas y en nuestras mochilas una imagen de la cual nos costaría muchísimos años casi 20 años sacarnosla de encima. De manera que cuando pudimos sacarnos esa mochila de encima es porque empezamos a replantearnos que fuimos realmente nosotros fuimos los artífices de la derrota fuimos los pobres chicos que mandaron a la guerra bueno revisionando el pasado la historia nuestra nos encontramos con jóvenes siempre los que combaten son los jóvenes en otra etapa de nuestra vida como nación seguramente a los 15 16 años han participado en la guerra de la triple alianza esa guerra infame de manera que esto no es novedoso no es novedoso sin embargo a nosotros nos pusieron el mote de chicos de la guerra y había algo dentro de ese mensaje que no nos conformaba o sea nosotros habíamos antes que nada fuimos ciudadanos antes que nada éramos ciudadanos ciudadanos vecinos de la NUS en nuestro caso civiles no profesionales pero civiles que habíamos recibido una pequeña instrucción militar y que habíamos ido a defender a nuestro territorio que en definitiva es de nuestra gente una pertenencia una soberanía y esto fue lo que nosotros logramos afianzar como concepto es que nosotros fuimos a defender a nuestra gente a nuestra comunidad ¿las sociedades tenían miedo de alguna forma? ¿sintieron que había un miedo al que vino de la guerra que es peligroso que es una bomba de tiempo que no se sabe? sí eso nos costó encontrar trabajo de hecho en las primeras épocas nadie quería tomar un excombatiente porque en realidad no había historia de hechos bélicos en nuestro país y nadie sabía cómo reaccionaría qué pasará un día se vuelve loco y sale a los tiros esta estaba en una especie de folclore nacional se había instalado y ya te digo nos costó muchísimo conseguir trabajo posteriormente los años el rever quienes éramos y nuestra participación nos consolidó más todo el acompañamiento familiar que pudimos lograr la contención de nuestras instituciones de combatientes también ayudaron a que este peligro bueno se diluyera prácticamente se diluye y el excombatiente creo que si hoy me pongo a filosofar fue y luchó por su gente por su país muy difícilmente quiera dañar a su gente a su país prefiere dañarse al mismo cuando se siente incomprendido cuando se siente invisible cuando se siente ignorado injustamente tratado creo que la tendencia es más a a a a a a la 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 de manera que si logramos superar eso hoy nosotros estamos fuertemente volcados al trabajo continuar con ese trabajo de nuestra comunidad nuestra comunidad no está en guerra en todo caso podemos hablar de una guerra contra la injusticia una guerra contra el hambre contra la marginación contra la invisibilización de ciertos sectores de la sociedad que carecen de oportunidades y en esa lucha ya no hablemos de guerra en esa lucha a los excombatientes a quienes supimos y nos sentimos fuertemente identificados con el sufrimiento de Malvinas creo que lo tenemos nos tiene como aliados pero cuando empezó a cambiar desde el estado la situación general en cuanto al apoyo que puede haber del estado y demás para el trabajo recordemos que en el 2001 la sociedad tuvo un quiebre muy fuerte con respecto a las instituciones de la sociedad por diferentes factores económicos políticos sociales nuestra sociedad hizo un quiebre luego de ese quiebre hubo una transición entre el 2003 y el 2005 en donde fue necesario pacificar a nuestra sociedad de encontrar un punto de equilibrio y a partir del 2005 nuestro sector de combatientes empezó a encontrar un punto de diálogo con el gobierno fue el gobierno del presidente Kirchner quien nos abrió las puertas nos escuchó e intentó algunas soluciones de manera que del 2005 esta etapa nosotros fuertemente trabajamos con distintas áreas de gobierno quienes logramos ver una oportunidad en este proyecto nacional trabajamos fuertemente utilizando todos los recursos que el Estado provee para ayudar a nuestra comunidad quienes de alguna manera se sienten todavía resentidos o no han logrado superar esta etapa por ahí nos acercan tanto a las organizaciones que el Estado nos provee nosotros decidimos participar muy fuertemente de este Estado benefactor porque entendemos que de ese mismo Estado hubiéramos querido ser contenidos cuando volvimos de Malvinas las comunidades aborígenes las comunidades de diversidad sexual todos los estamentos que representan a grupos que de alguna manera están estigmatizados y los excombatientes formamos parte de ese mundo sentimos que en este gobierno tenemos la posibilidad de expresarnos un lugar para trabajar ¿cuáles serían más o menos los lugares donde hoy trabaja el centro acá en Lanús concretamente? Bueno nuestra institución en particular ha tenido un giro en cuanto a dejar las cuestiones que nos tenían a nosotros como protagonistas principales y excluyentes es decir nuestras pensiones se han consolidado nuestra salud medianamente se ha apuntalado nuestro trabajo también se ha conseguido ¿qué nos quedaba? sentarnos a ver cómo transcurrían nuestras vidas sin hacer nada en un punto nos preguntamos algunos compañeros nos preguntamos ¿qué es lo que nosotros podemos hacer para contribuir a que esta sociedad mejore? ya no para nosotros sino para nuestros hijos los hijos son grandes trabajan viven en Lanús y a su vez tenemos nietos ¿qué sociedad le estamos dejando? las herramientas que el Estado nos provee justamente ganadas por la lucha de 30 y pico de años por nuestro sector las tenemos y no utilizarlas es de alguna manera en nuestra visión no utilizarlas de alguna manera no es ser crítico con ese proceso que nos llevó a la guerra de alguna manera nosotros sentimos que tenemos que participar con nuestra opinión con nuestro sacrificio con nuestro compromiso con nuestra comprensión en la problemática que atañen ya no a los combatientes solamente que de hecho lo hacemos sino también más ligado a lo que pasa a nuestro alrededor en nuestra comunidad porque mal podemos decir que fuimos aislados si nosotros nos cerramos y nos guiatizamos en un espacio únicamente de excombatientes nosotros sentimos que debemos abrirnos al sufrimiento y a la necesidad de nuestro vecino es decir las cuestiones para él a 31 años no pasan por si la guerra se sufrió más cuántas bombas hubo cuántos caídos hubo si bien ese es un recuerdo que nosotros vamos a mantener pero la inquietud del vecino pasa hoy por decir cómo sobrevivo a un sistema que nos ha tenido digamos a látigo durante tantos años cuando no dispongo de educación no dispongo de recursos económicos cuando no dispongo de vínculos o relaciones cuando mis relaciones con la comunidad se han fragmentado se han cortado porque era parte de un modelo de aislamiento de aislamiento en los casos inclusive de maltrato hacia el género opuesto en este caso hacia la mujer es una característica común que para cortar lazos familiares y poder controlar justamente el vínculo con los lazos familiares se debe cortar por parte del que hostiga por parte del que agrede y en esta sociedad para controlarla era necesario cortar esos vínculos bueno sin ninguno de estos elementos a favor la sociedad debe sobrevivir nosotros creemos como sobrevivientes de una guerra queremos que todo es posible siempre y cuando el esfuerzo se realice siempre y cuando uno tenga el compromiso y el norte que significa la identidad nuestra la identidad con nuestros vecinos y trabajar 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 dar afecto dar una mano en todo lo que tenga que ver con esta construcción colectiva una forma de reciclar toda esa experiencia traumática en algo positivo algo constructivo sobre todo con los jóvenes hablando de charlas en las escuelas y demás sí, sí, básicamente nuestro objetivo a transformar y a atenderle una mano está en los jóvenes en los adultos digamos que es una cuestión de una ecuación de costo-beneficio el mismo costo el mismo costo para los años y las expectativas de vida transformar a ese adulto ayudarlo a realizar una transformación si bien va a resultar en beneficio de sus hijos nosotros decidimos trabajar muy fuertemente en los jóvenes primero sosteniendo una identidad haciéndoles comprender que la identidad de ellos tiene que ver con el otro con el individuo de al lado aprender a trabajar en forma conjunta pero darle las herramientas y hacerlo desde el sector nuestro un sector que siempre ha sido visto como un ícono de lealtad hacia su comunidad con todas las herramientas que el Estado nos provee Ministerio de Trabajo Jóvenes con Más y Mejor Trabajo para ayudarlos a consolidar intereses que pasan a veces por lo económico por lo cultural lo educativo lo familiar la contención en problemáticas de adicciones problemáticas de discriminación es decir hace muy poco se ha inaugurado en la Ciudad de Buenos Aires un nuevo espacio de compañeros excombatientes que se llama Asociación Combatientes en Malvinas y los Derechos Humanos y esto más o menos condensa la idea de lo que nosotros venimos haciendo ya hace largos años aquí en la Nus la siguiente etapa entonces es trabajar con la sociedad con los jóvenes dando clases y capacitando y también con los microcréditos de emprendedores bueno esta es otra de las herramientas que el Estado pone a disposición de las instituciones nosotros somos una institución civil tratando de de acompañar no le solucionamos el problema a nadie automáticamente pero le transmitimos primero las herramientas y las hacemos llegar el microcrédito de emprendedores tiene que ver con un proceso que se trata de fomentar desde el Estado Nacional en donde la capacidad recuperar la capacidad de trabajo y por lo tanto recuperar la autoestima lo que uno puede hacer no hay nada más lindo que lograr algo que uno veía como casi imposible o muy difícil lograrlo tenerlo concreto y y si a eso le agregamos que lo hacemos entre varios se disfruta de una manera que es única porque trabajar solo en solitario también es otra variante imposible pero los lazos que se tienden cuando uno trabaja en conjunto y en equipo es lo que permite una identidad una construcción identitaria nosotros desde nuestro espacio desde nuestro lugar lo que hacemos es acompañarlos en ese crecimiento a los emprendedores adultos con microcréditos la participación nuestra en una mesa de economía social que tiene que ver con el análisis de las diferentes opciones propuestas que desde distintos sectores productivos de servicios o sociales se hagan respecto de algún proyecto que tenga que ver como eje un beneficio para toda la comunidad y para ese grupo en particular que lo realiza desde cualquiera de estos espacios y los nuevos desafíos que aparezcan nos va a tener a nosotros ahí nuevamente combatiendo combatiendo esta vez contra la pobreza contra el abandono contra el egoísmo contra el individualismo contra otros enemigos en este caso yo diría que los enemigos siguen siendo los mismos siempre el enemigo ha sido la cuestión de injusticia y de disparidad en las posibilidades que cada uno de nosotros tenemos hablando del capital como un elemento pernicioso en cuanto a la construcción de una sociedad más justa todos tenemos claro que la sociedad igualitaria justa con igualdad de oportunidades para todos es lo mejor pero en la práctica nos encontramos que hay algunos que nacen con grandes latifundios con grandes extensiones de tierra heredadas desde ya la época de nuestra construcción como nación y otros que nacen con apenas un carrito para ir a juntar cartones entonces si todos naciéramos con mil hectáreas estaríamos en igualdad de condiciones o si todos naciéramos con un carrito ahora cuando hay estas diferencias es donde nosotros creemos que el poder que da el dinero no se va a regular por sí mismo es necesario la intervención no solamente del Estado sino una clara conciencia de la comunidad que esto no está bueno claro por ejemplo hay gente que no puede recibir un crédito concretamente de un banco porque no tiene garantías o porque los bancos le prestan al que tiene plata digamos porque digamos nos hemos acostumbrado nuestra cultura la que nos han instalado desde medios de comunicación desde la en definitiva todos los mensajes que nos llegan se ha instalado el hecho de que un banco da dinero a cambio de ganar con esto entonces el objetivo del banco está no solamente claro para todos sino que además está aceptado que deba ser así así como está aceptado que un trabajador deba pactar según su capacidad y su experticia deba capacitar con un digamos un empresario que va a ponerle precio a su trabajo y esto está aceptado es conocido y aceptado son dos cosas diferentes cuando está la aceptación esto es una clara marca cultural que se ha establecido en nosotros a partir de allí es súper fácil manejar y dominar a esa gente que ya está mentalizada en que esa es la única opción que tiene desde que nace hasta que muere nosotros lo que vemos no solamente por una cuestión llamarle de pensamiento sino por una formación también académica que uno ha sabido acceder tienen claro que estos elementos no son los más convenientes para el desarrollo de todos ¿sí? se trata de la supervivencia del más fuerte contra la supervivencia de todos el darwinismo social ¿no? el darwinismo capitalista capitalista el que plantea y oscuro que el capital no está mal el capital no está mal el tema es que el capital no es el fin el capital es el medio es la herramienta para el desarrollo humano y otra cosa es para la ganancia particular de los que lo tengan ¿no? el capital en diferente postura absolutamente el capital no está mal